Ser o no ser He aquí un melón Un servidor Pues es el melón inteligente Ya que es un servidor Es más, ¿puede un melón llegar a ser largo? ¿Puede un melón llegar a ser Presidente, presidente Presidente, presidente Presidente ¿Puede un melón? ¿Puede un melón? Más, ¿puede un melón? Puede un melón ¿Puede un melón? ¿Puede un melón? ¿Puede un melón? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!